La señal que viene de Dios 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 La señal de Dios La señal que viene de Dios La señal 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 de Dios Los padres La señal de Dios La señal de Dios La señal de Dios La señal de Dios Dios, Dios La señal de 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 Dios Dios es capaz de Dios La señal de Dios Ya está hecho La señal de Dios Y entonces La señal de Dios Dios, Dios Dios, Dios La señal de Dios La señal de Dios Y noche Para que Dios La señal de Dios Dios, Dios La señal de Dios Dios, Dios Cualquiera de Dios Dios, Dios Mira esto, Dios Dios, Dios Hebreos Dios, Dios, Dios Dios, Dios, Dios Dios, 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 Dios Dios, 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 Dios Dios, 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 Dios Dios, 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 Dios y que no nos quedemos estancados, sino que caminemos conforme tú caminas, Señor. Ayúdanos en esta hora, Señor, y bendice a tu pueblo. Cada corazón miga las aspicciones de tu pueblo, Señor. Ellas vienen para que tú te glorifiques en ellas. Gracias te damos. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Hermana, para usted, lo que el Señor dijo, hermana Geraldine, no hay para que des un paso atrás, es tu hora de vencer conmigo. Eso te lo dice el Señor. Amén, lo dice el Señor. Es bien que se hay fe. Entonces, no pierda la oportunidad usted. Si el hermano pidió, ¿pidirá usted y ayudar al Señor? Sí, hermano, cuando el Señor se está moviendo, aprovechémoslo. Porque Él está aquí, en medio de su pueblo. Él está aquí para oír tu corazón, hermano. Entonces, cuando estamos hablando de la excelencia de la fe, ¿qué cree usted que, por qué, verdad, dice aquí, en hebreo, en el tercer capítulo, creo que dice, o en el cuarto versículo, dice, por la fe haber ofreciado a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muertos, aún habla por ella. Entonces, fíjese usted que en el principio, el poder de la palabra trajo existencia a aquello que no se veía. ¿Qué fue eso? El mismo Dios dijo, ¿verdad? Sea la luz. ¿Usted es hijo de Él? ¿No se oye? ¿Usted es hijo de Él? Claro, mi hermano, usted tiene que gritar bien duro, sí. Con eso usted da testimonio de su fe. ¿Me entiende? Usted da testimonio de su fe con decir, sí, soy hijo de Él. Usted no tiene que titubear para decir que usted es hijo de Él, porque la palabra viene a sus hijos. ¿Me entiende? Entonces, si sus hijos están aquí y tienen necesidad, hay un padre que tiene bastante, dice que Dios mío es el oro y la plata. Dice que se abrirán las ventanas en los cielos y derramará bendiciones hasta que sobreabunde. Pero nosotros, porque sí, estamos como medio dormidos en eso, ¿verdad que sí, mi hermano? Entonces, el hecho de mano de que usted pide y le queda las cosas, aquí usted mismo, usted, porque eso no va a creer, no. Porque su fe tiene que ser probado y la mía también. ¿Verdad que sí, mi hermano? Entonces, ¿tendrá usted algo en su mano que agarrar para decir? Porque es una sustancia, ¿no? Porque una sustancia es algo que yo tengo aquí en mi mano y lo sienta. Yo siento que tengo aquí algo en la mano. Sí, hermano. Ahora, ¿tendrá usted algo en su vida que demuestre que usted tiene fe? Usted, hermanita, ¿qué tiene usted? Dígame. Usted levantó la mano, la manita que está atrás. Usted levantó la mano, dígame, ¿qué tiene? ¿Qué es lo que ha hecho su fe? ¿Ha sido sanada? ¿Dios le ha dado algo? Entonces, sí tiene, ¿verdad que sí? Ahora, entonces, somos testigos de su poder. Somos testigos de su, ¿verdad? De la fe que usted tiene. Que, por cierto, no es suya. Ese es un don de Dios, que Dios le ha dado a usted y a mí. ¿Verdad? Para que tengamos el beneficio de la cruz. Pues si lo tienen aquellos impíos, aquellos que no tienen, hermano, nada que ver con el pueblo de Dios, y él les da. Él les da. Y yo ya quedé sorprendido, y una vez, ¿verdad? Leyendo un folleto, creo que le he contado eso, estaba el profeta en la línea de oración, y él dice a una mujer allá, y le dice que ella es predicadora, ¿no? Y ella estaba en la línea de oración, o sea, era un culto, pues, de don, de sanidad. Entonces, ella le dice, bueno, así dice el Señor, usted está sana. Y yo dije, pero bueno, ¿cómo? Si el hermano baja en el pulpito, ¿le da duro a eso, no? A la mujer es predicadora. Pero resulta que ahí era un don de sanidad y nueva doctrina. Y Dios honró la fe de esa mujer. Ella pudo haber sido lo que sea, pero ella tuvo fe de que Dios la sanaba y Dios la sanó. ¿Me entiende, mi hermano? ¿Cuánto más usted que vive una vida recta? ¿Cuánto más usted que ha sido llamado para esta hora, para que el mundo vea en usted, caminando a Jesús? Sí, hermano. ¿Es verdad lo que estoy diciendo? Amén. Entonces, quiere decir que usted y yo somos testigos, como fueron los discípulos en su época, de que había un Jesús que los había dejado, pero también había dado una promesa, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Entonces, ¿la hicieron ellas? Ellos hicieron, ¿verdad que sí? Entonces, al profeta le hicieron una pregunta. Le preguntaron, le dijeron, ¿qué es fe apostólica? Él les dijo, muy sencillo, ¿no? Significa la fe de los apóstoles. Eso es lo que, fe apostólica, significa que uno se queda con toda la Biblia. Porque ellos se quedaron con toda la Biblia. Y ellos le creyeron al Señor, y ellos fueron justificados porque le creyeron al Señor. Entonces, muchos de ellos no se quedan con toda la Biblia. En otras palabras, no tienen la fe apostólica. O no tienen la revelación que Dios les dio a los apóstoles. Entonces, usted y yo no somos justificados por las obras. Bueno, vamos a leer un momentico aquí, antes de continuar. Romanos, el capítulo 10. Romanos, el capítulo 10, nos habla muy claramente, ¿verdad?, de la justicia, de la fe, de la ley también. Dice así, Romanos 10, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Ese es el fin de la ley, ¿verdad?, que es el mismo Señor, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia, que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia, que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es, para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Para poder entender esto, entonces busquemos Deuteronomio 30, ¿verdad?, Deuteronomio, el capítulo 30, el verso 11, 12 y 13. ¿Lo tiene, mi hermano? Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros al mar para que nos traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que ande en sus caminos y guarde sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ellas. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él porque Él es la vida para ti y prolongación de tus días a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que les había de dar. Entonces, está cercana la palabra a donde está en nuestra boca para que nos digamos, ¿verdad? ¿A dónde está eso? De verdad que está muy lejos, tenemos que atravesar el mar o alguien nos tiene que llevar para traerlo. No, eso está aquí en nuestros labios porque ¿verdad? Con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salud. Entonces, eso es ¿verdad? Lo que la palabra nos dice acerca ¿verdad? De lo que el hombre puede creer, mi hermano. Porque el Señor nos demanda a nosotros es que creamos. Entonces, ¿qué le dijo el Señor a ver? ¿Verdad? Él le dio ¿verdad? Lo justificó porque él creyó en su corazón. Él no creyó aquí en la mente ni fue que se emocionó ni fue que le pareció una idea que era buena o no. Él le creyó a Dios. Dios se le reveló a él y Dios él le creyó. Entonces, ¿y qué le dijo el Acaín? Él le dijo lo mismo que le dijo a Abel pero él no se le reveló a Acaín. Él le dijo si tú haces como tu hermano ¿verdad que sí, mi hermano? Pero su naturaleza no podía percibir una revelación ni tampoco podía obedecer lo que el Señor le dijo porque su naturaleza no le permitía creerle a Dios porque era de una naturaleza contraria era de una naturaleza diabólica bestial que venía del otro lado ¿verdad? Usted sabe que era una mezcla ¿no? Pero Abel dice que Dios ¿verdad? le justificó a él porque le creyó y Abel sencillamente hizo lo que Dios dijo que le hiciera. ¿Por qué Abel hizo eso? Porque el Señor le reveló que el pecado de su madre no era haberse comido una fruta sino era otra cosa. Entonces Enot también este es un hombre ¿verdad? que está entre los hombres esos grandes hombres del pasado ¿verdad? que fueron justificados por la fe porque le creyeron a Dios algo tan tremendo que nunca había visto mi hermano. Por eso es que nosotros la demanda del Señor hoy a su pueblo a su novia es la fe pero no para ciertas cosas es para pasar esa atmósfera y subir con él en el racto. Esa es la demanda de Dios hoy para usted y para mí. Es una fe muy superior mi hermano pues tenemos fe ¿verdad? sí para ser sanados fe para muchas cosas pero Dios quiere que usted tenga fe ¿verdad? para que usted sea levantado de esta tierra y hay otra cosa muy importante para el pueblo de Dios hoy que es la fe para levantar a nuestros hermanos que están allá en la tumba. Él requiere que usted le crea a él usted no lo va a levantar simplemente él va a usar sus labios pero él necesita que usted le crea que él lo va a hacer que él va a levantar a mi hijo a mis dos hijos y a mi papá y a mi abuela y a mi tía usted también si tiene familia en el Señor ¿verdad que sí mi hermano? Él necesita que usted le crea a él que él lo va a hacer a través de usted porque por eso él anda buscando ¿verdad? no sabiondos anda buscando gente que le crea que sean capaces de creerle a un Dios sobrenatural que nunca usted y yo hemos visto porque si nosotros nos allegamos a él tenemos que creer que él existe y Dios es tan bondadoso y tan bueno y misericordioso que él nos muestra a través de las manifestaciones de su espíritu que él está con nosotros y si usted toma una actitud bastante espiritual usted se da de cuenta que los mensajes que Dios ha dado ¿verdad? las manifestaciones son acordes con su palabra así sean cosas que han de venir que no las sabemos pero tienen que estar cuadrando con esto porque si no no porque él no se sale de su palabra si hay cosas que nosotros no sabemos ¿verdad que sí? está como el séptimo sello pero lo aseguro que el séptimo sello cuando se ha abierto completamente tiene que cuadrar con la escritura lo que pasa es que eso está escondido allí eso está velado porque a Dios ¿verdad? Dios no puede decir las cosas anticipadas porque usted sabe que tenemos un enemigo que es muy astuto y se le puede adelantar a ciertas cosas ¿verdad que sí mi hermano? entonces él no lo dice dice el profeta creo que en las 70 semanas de Daniel él no lo dice porque de su venida porque los los judíos tienen la hora ¿verdad? el tiempo las 70 semanas dicen ¿verdad? que ahí vendría y faltaría una semana entonces él no le dice a su pueblo la hora ni el día porque a él le gusta que usted esté a la expectativa orando velando porque usted no sabe pero si él dice vengo el 30 de diciembre de 2019 ah usted está tranquilo por ahí que cuando faltó un día y se mete con oración no el señor no él quiere que todo el tiempo usted esté velando y orando ¿verdad? porque a él le gusta que lo busquen en espíritu y en verdad porque recuerde él es un Dios que le gusta que lo adoremos usted no ve que en los cánticos él baja cuando están adorándolo en espíritu en verdad él baja y recibe esa ofrenda mi hermano porque es de su pueblo que él lo adora entonces esa es la excelencia de la fe la excelencia de la fe es que usted pide usted pide con el corazón creyendo con el corazón y tenga seguro que usted tiene la respuesta esa es la excelencia de la fe que Dios a quien al que le pide creyendo ¿verdad? cree que recibiré y Dios vendrá ¿cuándo? él no dice cuándo pero que viene que viene viene porque este habrán 25 años y nosotros no vamos a durar tanto tiempo mi hermano ¿verdad? ahora nosotros mi hermano muchas veces ¿verdad? erramos en ciertas cosas en pedirle al Señor hay cosas que usted mismo tiene que obtener la victoria con las rodillas ¿verdad que sí mi hermano? hay un espíritu que lo está molestando bueno usted le dice Señor esa es una fuerza sobrenatural yo no puedo con eso Señor pero tú si puedes tu palabra dice que tú eres nuestra fortaleza que tú eres nuestro escudo que tú eres nuestro amparo que tú eres el todo para nosotros Señor y yo no puedo con esa cosa pero tú si puedes Señor entonces Señor quítalo del medio porque yo te quiero servir yo te quiero servir Señor mi voluntad y como él sabe que usted es sincero y que usted tiene su voluntad ahí pero hay una cosa estorbándole recuerde pero si le está estorbando por culpa suya pues tampoco vaya ¿no? tampoco si tiene tiene que tener un corazón limpio y declarar eso pero si le está estorbando nada más que se para ahí en el medio porque bueno porque quiere pues y usted le pide al Señor que le quite ese medio se lo quita pero entonces viene la otra parte viene esta la carne esa sí tiene que trabajar usted y yo porque la carne es enemiga igual del diablo es enemigo de Dios la carne es enemiga porque la carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne ¿verdad que sí? pero ¿qué hace usted entonces para que la ley de esta carne se sujete al espíritu? va a andar muy fresco sin orar sin leer sin venir a los cultos y si viene no pone atención no mi hermano así no va a obtener nunca victoria la victoria se obtiene ¿verdad? buscando de veras al Señor y con el corazón porque ya es usted ¿verdad? que Dios le dio un poder que es el Espíritu Santo para sujetar los deseos de esta carne entonces esta carne tiene que sujetarse a la ley de Dios porque por eso Pablo dijo gracias a Dios por Jesucristo ¿verdad? ¿por qué le dio la gracia? porque llegó una ley más fuerte que esta ley que fue la ley del espíritu entonces ahí cuando el Señor Jesús derramó su sangre entonces Él ¿verdad? la vida en Pentecostés yo no sé por qué cuál es el problema ¿verdad? de la de tanta gente que no pueden admitir ¿verdad? que no puedan admitir ¿verdad? que tienen que haber manifestaciones del Espíritu Santo dentro de su pueblo ¿verdad? para identificar al Señor para identificar al Señor entre su pueblo porque ¿qué pasó en Pentecostés mi hermano? en Pentecostés después de Pentecostés los discípulos no actuaron ¿verdad? como ellos actuaban actuaron antes del sacrificio en Pentecostés ahí bajó el Señor y se repartió entre ellos Él habitó entre ellos la morada que Él quería la obtuvo estaba allí en los corazones y por eso ustedes vieron el cambio radical que tuvieron los apóstoles después del sacrificio después de la expiación ellos actuaron de una manera muy diferente que fue tan tremendo hermano que yo veo así en mi imaginación a Pedro lo atrevido que era y dice Señor aquí está mi espada cualquier cosa le volamos la cabeza porque yo no voy a dejar que ¿no? y es que la cosa no era juego hermano el hombre atrevido ¿sabes? Él atrevido buen fe y también con la espada en la mano porque cuando cuando Señor si tú eres manda que camine bueno usted dirá no lo que pasa es que él era un pecador no pero es que él no quería nada él era caminar él lo que quería era caminar sobre las aguas porque él conocía a su maestro él conocía lo que era capaz de hacer su maestro y usted también es capaz ¿verdad? usted sabe que es capaz de hacer el Señor cuando usted le pide algo eso no está escrito ahí hermano porque está escrito no eso es para nuestra enseñanza para nuestra munición para que nosotros aprendamos que lo que ellos hicieron nosotros también lo podemos hacer porque ellos tienen y tenían el mismo espíritu que tenemos nosotros hoy pero parece ser que los japoneses esta vida lo que nos rodea las adversidades la cuestión para allá que si la luz que bueno tantas cosas para qué nombrarlas usted la sabe parece que nos roban el tiempo o nos roban el pensamiento de que creamos lo que dice el Señor que es verdad entonces este en esta tarde mi hermano ojalá que nosotros despertemos si usted tiene algo ahí en su corazón antes de que termine el culto vaya pensando vaya pensando vaya usted mismo estimulándose autoestimulándose usted mismo para que crea que el Señor le puede quitar eso que usted tiene para que crea que el Señor le puede dar eso que usted le está pidiendo para que crea que su hijo está por allá perdido en las drogas perdido en el del y es capaz de exhortarlo de quitarle eso porque usted tiene que creer mi hermano yo también tengo que creer entonces yo una vez una hija mía se quería ir para Colombia tiene dos hijas y yo me metí en rodillas hermano y le decía Señor no Señor no lo hagas no permita Señor que ella se vaya yo no quiero que se vaya ella no sabía que yo estaba orando pero Señor ten misericordia de mi Señor porque sería una angustia para mi bueno hermano ella consiguió trabajo aquí en Venezuela no se fue pero no para otro país consiguió allí en Valera y hasta con familia con unos sobrinos mis y yo le dije gracias Señor porque tú me oíste porque hermano cuando usted llega con un corazón sincero él no lo va a desprezar a usted él no lo va a dejar pasar por alto no sino que él pone su oído allá a una sierva suya a un siervo suyo que sabe que usted le está sirviendo y que él no le puede negar ningún bien a los que andan en integridad pero nosotros tenemos que tomar esa palabra para nosotros y agarrarnos así de ella y tú dices que tú no niegas ninguna ningún mal Señor a los que andan en integridad que no le niegas no le niegas ningún bien entonces Señor si tu palabra lo dice yo me agarro de ahí y ve a ver que vas a hacer conmigo pero yo la creo ¿se va el capaz del Señor de dártela? bueno yo lo he experimentado mucho como también he experimentado cosas esa vocecita que le llegan allá a uno a veces y uno cree que es uno de su conciencia no es él pero es algo por allá usted sabe que pareciera que fuera lejos pero es él hermano y cuántas bendiciones no ha perdido uno por no hacerle caso a esa voz porque nosotros tenemos que conocer la voz de él nosotros como su familia tenemos que conocerle porque yo creo que el Señor ¿verdad? se allega a nosotros y está hablándonos a nosotros nos habla allá en la oficina nos habla aquí a usted le habla a través de un don ¿verdad? tantas cosas que el Señor puede hablar y para qué nos habla es porque nos ama mi hermano ahora uno piensa y dice como en estos días nuestro hermano hablaba ¿verdad? de que porque tiene temor ¿por qué? porque hay temor de hablar con el Señor y pedirle si él nos está exigiendo más bien que le pidamos esas arcas allá en el cielo estarán rebosando de bendiciones y alegría y de gozo para nosotros porque nosotros no lo pedimos y esas arcas allá locas usted sabe derramarse para acá para abajo y nosotros ahí leelos pidiendo como que es una harina pan o un kilo de arroz imagínese usted en vez de pedir bendiciones de Dios que nos llene el corazón de alegría de gozo de satisfacción en saber que el mundo está murmurando y se está muriendo por allá de murmuraciones y cosas y nosotros nos alegramos al leer la palabra a nosotros nos alegramos y nos estimulamos con que el Señor nos diga ¿verdad? hijo mío ¿a usted le gusta que le diga el Señor hijo mío? ¿a cuántos le ha dicho hijo mío? todos tienen que levantar la mano porque somos sus hijos ¿o usted cree que este pan se lo come todo el mundo? este pan es muy delicioso para comérselo todo el mundo este pan es muy sabroso para todo el mundo este pan es exclusivo este maná es para aquellos ¿verdad? para los cuales Dios eligió desde antes de la fundación del mundo entonces imagínese usted antes antes de ser traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios la novia antes que se vaya tiene que tener un testimonio que le agradó a Dios y el mundo tiene que verlo por eso es que nosotros mi hermano el Señor la existencia del Señor es esa con nosotros ¿por qué? ¿por qué pueblo mío? ¿por qué? ¿por qué hacen esto? ¿por qué hacen aquello? ¿o es que todavía no hemos despertado? ¿quiénes somos? somos hijos del rey ¿ustedes recuerdan aquel esclavo que era hijo de un príncipe allá creo que en la India en África? ¿se recuerdan ese? el hombre era negro y feo pero tenía un porto y usted sabe para sentarse para comer se sentaba como era ¿no? hablaba con educación bueno eso fue tenía algo especial y lo querían como esclavo pero no el hombre no lo quiso vender porque era algo especial era negrito y feo pero tenía sus buenas cualidades la novia tiene sus buenas cualidades delante del Señor ¿verdad? y usted tiene ¿verdad? que saber si tiene cualidades o no para agradarle al Señor somos dignos del Evangelio ¿verdad? si el Señor lo escogió entonces digamos este vamos a decir ayudémonos nosotros mismos pidámosle a Él y andemos con cuidado que el paso que nosotros demos sean agradables a Él porque mire lo que dice aquí antes de ser transpuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios entonces ¿qué pasa mi hermano? Dios no se le revela al hombre sus obras su vida no le son agradables si Él no se la revela porque resulta que en la revelación es donde está la voluntad de Dios agradable y perfecta usted no ve que la gente o las organizaciones bautizan en el nombre del Padre y del Espíritu Santo y la Biblia dice eso ¿verdad que sí? lo dicen no voy a decir el Espíritu Santo pero como ellos no tienen revelación toman la letra ¿verdad? y no toman la revelación que Dios ha dado para que usted le agrade a Él y llene los requisitos para que el Espíritu Santo lo posee a usted porque sí los requisitos bíblicos porque ahí es donde está la llave el Señor le dio la llave a Pedro y fue tan eh tan ordenado el Señor que Él dijo Él dijo y bautizarlos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo pero el que tenía la llave fue el que dijo en el nombre de Jesucristo pero el que tenía la llave sabía que aquí Él había dicho lo mismo que Él dijo pero aquí lo dijo con unos lentes bastante claritos y allá lo dijo ¿verdad? para confundir a muchos mi hermano porque de ahí se agarran y están confiados y sinceros de que está correcto eso pero sabe que hoy en el transcurso de tantos siglos desde allá del concilio de Nicea que fue donde se impuso esto hasta hoy para sacar una persona de ese dogma y de esa creencia que han ocurrido tantos siglos tiene que ser el mismo Dios que lo saque de allí porque es tan difícil que una persona que generación otra generación vaya creyendo ese dogma y esa creencia hermano esos hombres del pasado ellos bautizaron erróneamente pero Dios le va a demandar es aquello que les dio aquella partecita que les dio el justo en su fe vivirá pero que de usted y de mí hermano la demanda es bastante fuerte por eso que el Señor está demandando bastante de nosotros porque él no nos ha dado cualquier cosa él nos ha dado toda la revelación de Dios por eso él nos ha dado algo tan tremendo y es Cristo es el misterio de Dios que ha sido revelado en vuestros corazones para que hagamos lo correcto y no lo incorrecto a lo que a él no le agrada porque si Cristo ha sido revelado en nuestros corazones usted y yo no vamos a buscar cosas que nos convienen aquí en la Biblia sino que agarramos toda la palabra porque de ella vive de toda palabra vive verdad los hijos del Señor entonces mi hermano que pasó con Enoch entonces Enoch fíjese usted yo veo ahí dos cosas muy tremendas en Abraham hubieron cinco manifestaciones después ese es el verso o sea el verso más largo verdad de Hebreos 11 creo que y entonces hubieron cinco manifestaciones y Abraham por eso fue llamado el padre de la fe usted sabe usted lee ahí y sabe las manifestaciones que hubieron allí porque no vamos hasta allá por el tiempo usted lee en donde dice Abraham y Sara ellos dos hubieron cinco manifestaciones allí tremendas de que Dios les imputó a justicia porque ellos le creyeron a Dios ahora recuerde que cuando usted le cree a Dios verdad y usted salvo no por las obras sino por la justicia de Dios que ha sido en usted entonces la justicia de Dios es que usted no se salva por ninguna obra verdad si no se salva es porque usted le cree a Dios por gracia usted y yo fuimos escogidos para que entonces le creamos a él entonces no es por haber creído lo que Dios le reveló su familia se salvó él creyó lo que nunca había acontecido en esa generación y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe y condenó al mundo desde ese entonces por la fe por la revelación entonces Abraham y Sara ellos tuvieron cinco actos de fe sorprendentes para la mente humana otro héroe de la fe y Dios le impuso a justicia por la haberle creído ¿cómo le creyó? bueno eso es tremendo porque una viejita de cien años el otro de noventa iba a parir un muchacho iba a concebir Sara no la mente humana no podía concebir eso mi hermano la mente humana llega al razonamiento y dice no es usted lo que está bien es loco ¿cómo va a creer que esa gente están esperando un rato y que Dios les habla ¿cómo es eso? Dios ese Dios que habita en los cielos que los cielos no pueden contener ¿cómo dicen ellos y que les habla allí? eso es para que usted vea las cosas raras que hace Dios las cosas porque ya dicen las cosas locas que hace Dios pero si es verdad si habrá un pueblo ¿verdad? que sabe que Dios habla y yo le digo y yo le digo hermano usted juzga usted puede hacerlo yo puedo hacerlo usted juzga por la palabra si lo que Dios habla aquí en sus manifestaciones cuadran con la Biblia hasta las expresiones hasta las expresiones cuadran con las escrituras usted se pone a comparar cosas que están en esa escritura y están allí lo que pasa que ese es para el momento es para ahora porque él dice que él nos haría saber las cosas por venir pero las cosas por venir no es que no están en la Biblia sino que están ocultas y él abre el telón o quita usted sabe el velo quita la cosa y dice ah yo no sabía que eso estaba escondido y ahí es algo ahí hay que haber una silla pero estaba tapada con un tapo una cosa ahí así es la palabra la palabra le quita a usted el velo y dice señor como era que yo había tanto leído esto y yo no sabía eso porque es el momento de que nosotros sepamos ciertas cosas es el momento mi hermano de que usted y yo verdad cuando vamos a leer la escritura tenemos que leerla y no leerla y leyendo con la mente ahí y con la otra parte de la mente bueno por decir usted sabe será que no lo sé decir pero la otra parte de la mente está con la con la olla allá de carahotas o con el trabajo allá o con el problema que tengo con los empleados si no si tiene una empresa o con este y con aquello tiene la mitad de la mente aquí la mitad de la mente allá no dele completo todo al señor cuando usted esté sentado aquí o esté leyendo las escrituras concéntrete allí nada más y muchas veces verdad que cosa tremenda que uno allá te sabe la vecina cada vez que me siento allá atrás en un sillón a leer a la hora que sea nunca prenden la cosa esa y cuando voy a leer le prenden ay tal diablo no quiere que yo sepa pero no le voy a hacer caso voy a seguir leyendo y me voy a concentrar ahí bueno usted lo puede hacer usted usted domina usted tiene control de usted por el espíritu de dios usted puede tener control de usted mismo mi hermano y decirle señor que hago sigue leyendo y más nada y concéntrate en lo que yo te doy y eso es todo no le pongas oído a eso porque el dijo que entre lobos no va a guiar a andar verdad que si mi hermano y para que bueno para distinguir la oveja del lobo la oveja es tranquila es pacífica y el lobo es feroz pero usted como oveja de dios es pacífico entonces es tremendo verdad mi hermano en la hora es que nosotros estamos viviendo a israel se le dio verdad un tiempo de 70 semanas y le dio exactamente que nosotros sabemos que cuando la novia se vaya ellos por las escrituras saben que le falta exactamente 7 años porque ahí comienza la última semana que le falta a los judíos pero la novia ahora mismo está a punto de irse de esta tierra porque mi hermano israel está ya en su tierra allá están los 144 mil esperando esperando los grandes acontecimientos que ellos saben que van a ocurrir y que usted y yo sabemos también que tiene que ocurrir antes de que la novia se vaya estará la apostasía ya aquí oh mi hermano yo tenía algo allá escrito que lo se me quedó pero fue algo hermano cuando vino el papa aquí o perdón fueron unos pastores unos ministros argentinos allá a roma y se abrazaron con el papa y el papa habló con ellos y ellos dijeron que es un bendiciononón como dice que es un bendiciononón estar con el hombre ahí porque era algo espiritual pero en unos escritos pequeños hacia el lado algún día lo traeré verdad hermano para leerlo salen cosas tremendas ahí de la apostasía que hay en las iglesias evangélicas hoy es terrible hermano y con palabras no se puede decir porque tiene que decirse con palabras o heces para poder decir algo tan terrible lo que está ocurriendo allá en las iglesias llamadas evangélicas apostasías terribles que están ocurriendo entonces pero ¿estará eso ya proclamado por el señor? con razón el señor lo dijo y la la proclamación de esta edad fue salid en media de ella pueblo mío fue como un clamor del señor fue como un ruego del señor salgan de ahí porque ahí está el infierno ahí está la apostasía completa ahí está verdad la maldad del amorreo ya eso llegó a su clímax ya eso llegó al lugar que tenía que llegar mi amado no hay más tiempo ya esto se terminó Dios está es aparejando su pueblo usted mi hermano y yo mismo me digo no nos durmamos no nos durmamos porque el señor está presto para hacer algo grande y el que lo haya en su lugar haciendo lo que él dijo que tenía que hacer yo creo que ese va a recibir la bendición pero aquellos rebeldes que Dios le ha dicho y no le han hecho caso eso va a ser como un lazo usted sabe que yo fui una vez estaba internado por ahí en Colombia y enlazaba vaca ganado enlazaba y eso cuando la vaca estaba tranquila y cuando tenía el lazo aquí ya ya ¿para dónde iba a coger? ahí estaba lista eso vendrá como un lazo eso va a ser de sorpresa eso va a ser de repente y usted y yo estamos advertidos por la palabra del señor que esto acontecerá en estos días cuando la biblia habla ¿verdad? de los postreros días hablaban aquellos hombres los postreros días hermanos son dos días son dos mil años después del señor para acá son dos mil años son dos días delante del señor porque eso es que dice los postreros días son dos días entonces ¿qué hemos hecho nosotros? en este tiempo ¿verdad? que el señor nos ha dado tanta palabra no nos durmamos recuerde que no somos la virgen durmiente somos la virgen que tienen aceite y el aceite ¿para qué? el aceite es para agradar al señor el espíritu santo usted esté seguro y yo que tengo que estar seguro que tengo que tener el espíritu santo porque cuando lleve eso los demás se van a quedar el imán va a pasar y se van a quedar pegados los clavitos oxidados todo que sea hierro del mismo material el que no se va a quedar pero hay un detalle muy importante que el profeta dijo cuando explicó eso habían unos clavitos que eran del mismo material pero estaban clavados y no se pudieron pegar al imán tenemos que estar sueltos mi hermano de este mundo tenemos que estar desprendidos de este mundo si a usted le agrada algo del mundo una musiquita ¿verdad? algo que usted ha visto ahí en el mundo ¿ve? es la hora de que usted se desprenda de esa cosa porque eso no le agrada al señor porque eso él dijo salid en medio de ella pueblo mío y no se hay partícipes de sus pecados ¿cuál pecado? no le creen a él no le creen a él mi hermano quieren él a los llamados a recibir al Mesías cuando el Mesías apareció en escena no eran los fariseos los auselos escribas ellos eran los llamados a recibir y abrazarlos maestro tú eres la promesa que dijo allá Moisés profeta como yo enviará el señor pero cuando lo negaron de arriba abajo dijo no se no puede ser un profeta con ese aspecto no se no puede ser un profeta nosotros no le creemos a él le creemos a Moisés Moisés era un profeta pero él no hizo el señor maravilla para que creyeran que era un profeta lo hizo hubieron suficientes manifestaciones los nueve dones los cinco ministerios diablos que corrían en su presencia entonces ellos no ese no es el profeta que se fue de esta edad Malaquías 4 habló de un avivamiento venidero habló de una iglesia poderosa y él quería estar en estos días él quería estar entonces que se iba a levantar en este mundo con el poder y un poderoso bautismo del Espíritu Santo iba a venir sobre ese pueblo y los iba a sacar de esta tierra eso es lo que estamos esperando mi hermano cuando usted habla de avivamiento cuando usted habla de estas cosas grandes eso es lo principal y cuando él está hablando de plenitud está hablando de ese poderoso bautismo que nos va a sacar de esta tierra mi hermano eso no está muy lejos eso está cerca oh cuán hambre nosotros debiéramos de tener para decir esto o para hacer esto porque yo creo que el Señor nos ha dado suficiente confianza nos ha dado suficiente palabra nos ha dado cómo llegarle al enemigo cómo llegarle a un hermano descarriado cómo llegarle a un hermano que usted lo ve usted sabe fluctuando o titubeando cómo lo ve verdad cómo llegarle hermano con amor porque si él nos llegó a nosotros con amor cómo le vamos a llegar a otro con otra cosa a regañarlo o asustarlo o a decirle cosas si puede ser que se le amoneste pero en el amor del Señor si se puede exhortar pero en el amor del Señor porque si el amor sin el amor hermano es bastante fuerte la persona lo que hace que sale corriendo y se va pero si usted llega a exhortar un hermano con amor con una amonestación con amor usted lo trae al Señor verdad que sí mi hermano lo trae porque usted está haciendo como la escritura lo dice porque el Señor no lo salvó a usted sino con amor el Señor no me salvó a mí sino fue con amor porque nosotros no hicimos absolutamente nada para que fuéramos salvos entonces cree usted verdad que el Señor está con nosotros mi hermano entonces todo lo que usted hace sin fe es pecado pero cuando usted clama al Señor y sabe verdaderamente que usted está pidiendo con un corazón sincero Dios se lo da busquemos Romanos 3.21 para terminar capítulo 3 verso 21 del libro de los romanos Romanos 3.21 es bastante largo pero yo en su casa lo leeré lo voy a leer poco dice así Romanos 3 vamos a empezar desde el verso 1 ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión mucho en todas maneras primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios pues que si alguno de ellos han sido incrédulos su incrédulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios de ninguna manera antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso como está escrito para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios ¿qué diremos? ¿será hay un justo Dios que da castigo? hablo como hombre en ninguna manera de otro modo ¿cómo jugaría Dios al mundo? pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria porque aún soy juzgado como pecador y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado como está escrito no hay justo ni a un uno no hay quien entienda no hay quien busque a Dios todos se desviaron a una se hicieron inútiles no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno sepulcro abierto es su garganta con su lengua engañan veneno de áspide áspide hay debajo de sus labios su boca está llena de maldición y de amargura sus pies se apresuran para derramar sangre quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz no hay temor de Dios delante de sus ojos pero sabemos que todo sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús leemos hasta ahí porque ya el tiempo corre pero se fija mi hermano que hicimos nosotros verdad para ser salvos nada verdad que si sino que la justicia de Dios mediante su redención mediante el sacrificio usted y yo somos salvos somos gratuitamente no hemos hecho nada como verdad debemos verdad de andar rectamente delante del Señor y con temor y temblor se acuerdan de aquel olivo silvestre quien era en la rama original de los judíos porque fueron cortadas porque fueron podadas para injertarnos a nosotros para que nosotros también participemos de la bendición de Dios pero que pasa cuando muchos se jactan y dicen esto y aquello y no saben que son injertados verdad y se jactan de que el evangelio esto de que el evangelio que ellos que ellos que el evangelio si se pueden jactar pero el hombre como hombre no se puede jactar de lo que Dios le da porque somos injertados volverán ellos a su ramo original si ellos van a volver a su ramo original y nosotros somos salvos Dios tuvo que cegarlos a ellos ahora donde está la el orgullo o donde está la vanagloria del hombre gentil no mi hermano ellos fueron verdad cortados para que nosotros o si de las ramas originales para que nosotros fuéramos injertados en esa rama que es Jesucristo para que fuéramos salvos nosotros entonces ¿creen ustedes que si ustedes le piden al Señor que en esta noche lo que tienen en su corazón se lo da? ¿le ha sido de estímulo su palabra? no la mía porque Él es el que ha hablado se hagan de estímulo póngase de pie y entonces levante su mano mi hermano usted está aquí verdad para recibir bendiciones de Dios si el Señor ha hablado de la fe es para contenirle a usted y a mí estimularlo de que Él le quiere dar pero tiene que creerle en su corazón Padre gracias te damos por tu palabra bendita que ha salido que ella no vuelve aquí vacía dice tu palabra que no vuelve ella hace aquello para que tú lo he enviado y yo creo que tú has enviado tu palabra en esta hora Señor para tener fruto para tener algo allí en los corazones de tus hijos ellos levantan o levantamos nuestras manos porque tenemos algo en nuestros corazones Señor que tenemos que pedirte Señor o queremos pedirte Señor hágase tu voluntad y mírase mira Señor cada corazón te pedimos creyendo que tú eres el mismo de ayer de hoy por siempre y que tú eres el mismo Dios que tenían los apóstoles ese mismo espíritu está aquí Señor para darnos Señor conforme a tu voluntad gracias te damos bendice a tu pueblo gracias Señor por esta hora porque podemos hablar tu palabra en el nombre de Jesucristo Señor te lo pedimos te damos las gracias amén me pueden sentarme Dios nos bendiga decimos gloria a Dios bueno creamos lo que Dios dice Dios honra al que le honra Dios le bendiga abraza a su hermana a su hermano y que le creo lo que el Señor dijo esta noche aleluya orando por el servicio del domingo sea Dios una vez más glorificándose en medio de su pueblo amén gloria a Dios gloria a Dios le recordamos la ofrenda para la próxima reunión de ministros cantamos el himno de despedida a Dios que el Salvador los guarde y con su gracia os conserve adiós y hasta el otro culto que el Señor os dé su paz amén amén televisora virtual Ebenezer la señal que viene de Dios gracias